Sí, en realidad esto es una situación histórica en nuestro país, ¿no es cierto? Siempre las provincias del norte en general y en particular las del nordeste han mostrado siempre tasas muy altas de mortalidad, las más altas, mortalidad infantil, más altas del país. Y bueno, Corrientes no está, por encontrarse en la región, no está exenta de esto. De todas maneras, el posicionamiento de primero, segundo o tercero ya en realidad no tiene mucho que ver. La problemática es de la región y como tal yo creo que debe ser tomada. Además en ese informe también se desliza un porcentaje que no es real, que dice que es un 79% de esa mortalidad infantil se produce antes del nacimiento, lo que yo creo que por un error de interpretación no se produce antes del nacimiento. Ese 72% o 79% de las muertes infantiles se refieren a la edad neonatal, o sea, o al periodo neonatal. Es cierto que dentro de la mortalidad infantil lo que se ha reducido en las provincias del nordeste es la mortalidad en mayores de un mes, pero la mortalidad neonatal es la que tiene el mayor porcentaje de muertes infantiles y es el porcentaje que es bastante más difícil de reducir, ¿no? Doctora, ¿a qué obedece esta realidad tan triste? ¿Tiene que ver por ahí con problemas que tienen que ver con la asistencia sanitaria o por ahí son ya la falta de toma de cuidado por parte de algunas mamás? Bueno, sí, en general son muchos los factores. Las bases son siempre los socioeconómicos y culturales, pero a ellos se suman los asistenciales de la medicina sanitaria. En cuanto a lo que hace a población infantil, es decir, a los mayores de un mes, la mortalidad fundamentalmente, las causas de mortalidad siguen siendo las más frecuentes, las enfermedades respiratorias y las enfermedades gastrointestinales, en una base de una población con cierto grado de desnutrición. Esa es una de las variables que ha disminuido en los últimos años, gracias a la intervención sobre esas patologías más frecuentes y sobre el estado nutricional de los niños, en realidad ese es el porcentaje de mortalidad infantil que hemos podido reducir. Lo que aún se mantiene sin reducir es la mortalidad neonatal, que sí depende de factores que hacen a la salud de las embarazadas, vamos a decir, los eventos previos al nacimiento. En eso es donde uno tiene que trabajar para disminuir la mortalidad neonatal.